¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos del canal, como deben saber hay alimentos y bebidas que investigaciones recientes promueven la salud de tu hígado y que provienen ciertas enfermedades y su deterioro, además de que pueden ayudarte si ya tienes problemas hepáticos o un hígado ya dañado. Por ello, en el video de hoy te diremos cuáles son los alimentos que te ayudan a reparar y mantener sano tu hígado para que los agregues a tu dieta de todos los días. Primero, el aceite de pescado. Los aceites o grasas de pescado, así como los suplementos de este que son ricos en ácidos omega 3, contienen grasas saludables que te ayudan a reducir la inflamación del hígado. Además, estos aceites y grasas pueden ser benéficas en el hígado ya que parecen prevenir la acumulación de exceso de grasas malas, así como también te ayudan a mantener los niveles de enzimas en el hígado. Algunos estudios recomiendan que comas aceite de pescado entre dos o tres veces por semana. El aceite de oliva. Al igual que los ácidos grasos omega 3 que contiene el aceite de pescado, existen otros tipos de grasas que son buenas para tu hígado. Uno de ellos es el aceite de oliva, que contiene ácidos grasos insaturados que reducen el exceso oxidativo y mejoran la función hepática, sin olvidar que además es delicioso y nutritivo. Estilócrata, hablando de aceite de oliva, tenemos un video especial donde hablamos de cómo usar el aceite de oliva, así como otro video sobre lo que necesitamos saber acerca de este aceite. Te dejamos los links en la descripción. Ah, y recuerda suscribirte y activar la campanita. Y continuamos. La avena. La avena agrega fibra que es importante para una buena digestión y salud intestinal. La avena o la harina de avena también son ricas en compuestos llamados beta-glucanos, que parecen ser útiles para controlar la función hepática. Limítate a consumir solo la avena integral, ya que la avena pre-envasada puede contener rellenos nocivos como harina de trigo o azúcares. El café. Algunas bebidas populares promueven la salud del hígado y reparan el tejido hepático. En ellas se encuentra el café, que parece proteger al hígado contra trastornos como el hígado graso, que es uno de los trastornos hepáticos más comunes y que muchos padecemos sin saberlo. Y por si no fuera poco, el café aumenta los niveles de antioxidantes e influye positivamente en las enzimas hepáticas. Por último tenemos el té verde. Además de ser una bebida relajante y saludable por muchos motivos, beber té verde puede ayudarte a reducir el contenido total de grasa, luchar contra el estrés oxidativo y reducir otros signos de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Es un buen momento para empezar a beber té verde si aún no lo bebes. Sin embargo, existen otros alimentos que te ayudan a reparar el hígado, por ejemplo el aguacate, los plátanos, la cebada, la remolacha, el jugo de remolacha, las bayas, el brócoli, el arroz integral, las zanahorias, el ajo, uvas, pomelo y limones, verdes como la col rizada, nueces, papaya y sandía. Así que no hay excusa para mantener sano el hígado. Habla con un profesional si detectas problemas hepáticos o si quieres iniciar una nueva dieta. Y sin más, si el video te ha gustado dale like y compártelo. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima.